No tengo los datos, no tengo conocimiento de que tengamos alguna carpeta de investigación en relación a lo que comentas, y si fuera así, obviamente la delincuencia organizada no es competencia de la Fiscalía General del Estado. No tengo el dato en este momento, pero si me permites, Juan Carlos, con mucho gusto lo verifico y te proporciono la información un momento más.